Avanzamos con más información en Oriente Noticias. Después de una reunión presidida por la Comisión de Paz del Senado de la República, el gobernador de Norte y de Santander, alcalde de Cúcuta, líderes comunales, comunidades, campesinas, docentes y estudiantes, se logró el desbloqueo en la vía conocida como el sector de la YED de Astilleros que mantenía en comunicados a los habitantes de Cúcuta con la región de El Catatumbo. Eso se logró gracias a la firma de un acuerdo de garantías. Con este pacto se establece un compromiso para priorizar la implementación de una estrategia regional que permita la generación de alternativas en los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, inversiones para los municipios del Catatumbo, además de levantar los bloqueos en Agualasal y las cascadas en el municipio del Zulia. Mecanismos de sustitución voluntaria. Lo hemos dicho con el presidente de la Asamblea, con el director de Corponor, en compañía del señor alcalde de la ciudad de Cúcuta y nosotros, seguimos trabajando en esta tarea, en construir escenarios de paz, de reconciliación y de unidad para norte. Fuera de esto se instalarán 14 mesas de diálogo para avanzar en temas de agro, proyectos productivos y el mejoramiento de la red vial en la zona del Catatumbo. Porque vamos a mantener mesas de trabajo permanentes para oírnos y decidir en democracia qué es lo que más nos conviene. Sin embargo, los bloqueos por parte de la unidad campesina del Catatumbo Azuncap continúan vigentes en puntos como La Virgen, en Sardinata y en Campo 2, en el municipio de Tibú. Las mesas de diálogo iniciarán una vez terminen las movilizaciones del próximo miércoles en la Gran Toma por Bogotá.